... Lucas, en el almuerzo del Día de la Industria. Sí, así es, acompañando, la verdad que una excelente convocatoria, muy contentos de estar aquí, es un evento muy importante para la provincia de Santa Fe, sabiendo lo que representa la industria para nuestra provincia, para todo el país, bueno, así que no podemos menos que estar aquí acompañando, en principio con nuestra presencia y después metiéndole toda la fuerza y toda la energía que sea necesario desde el Congreso de la Nación. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación actual? ¿Cómo lo que has charlado con los empresarios? Mirá, yo creo que más allá de que se están viviendo momentos difíciles, que ya son los últimos, me parece, de este año, hay una gran expectativa, hay mucha esperanza, hay mucha confianza en la Argentina, en los argentinos y evidentemente también una gran expectativa en el gobierno de la Nación de que las cosas van a ir mejorando y van a ir saliendo adelante. Es complejo, esto no es magia, no se va a arreglar de un día para el otro, pero todavía se mantiene un alto nivel de expectativa y de confianza, de credibilidad en las políticas que se están implementando.